que estás desayunando se apagó se apagó prendelo ah ya no funciona que estás desayunando huevito que rico la princesa de la casa ya bien grande y sabe la voltear que estás desayunando oye anda resfriada verdad huevito con jamón y papá huevito con jamón está frito eh se puso bien frito todo el pex ¿eh? mira wow tienes todas tus bolsas y todo así como mamá o mejor vas a acomodar todas tus bolsas así vas a estar de grande con todas así vas a ser tu cuarto de grande a ver ya eres una niña bien grande ya creciste un chorro ¿y dónde está el bebé de la casa? el bebé de la casa que le hacemos muchas cosas le pegó ¿quién? le pegó le pegó no debes de pegar eh no pegar eh no pegar no pegar besos y abrazos no madrazos besos y abrazos no madrazos ¿ok? ni y tú ¿y tú no vas a convivir conmigo o sea ya estás muy grande ya no convives ya te crees muy ratita y entonces voy a tener que agarrar a Toño para que ande conmigo siempre ya estás muy grande ya no me apelas ¿tienes ocho años apenas? ¿ya te vas a despedir? no mira gigante eh tienes que estar pegado con tu papá para que te siga enseñando cosas a ver brócoli ay eso me encanta ¿te vas a quedar aquí en la casa o te van a ir? me voy a ir ¿de dónde? no sé pero no bueno yo voy a jugar play al rato ya no me pegue la besta muy verde se creen muy retilla muy grande entonces pues así es bueno sale con el número 99 ponchito de Nigris de la cancha y entra con el número 999 Toño Toño de Nigris Toñito a ver di ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas tú? ¿cómo te llamas? di ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? es que se me olvidó ¿cómo te llamas? ¿toño o qué? ¿toño? ¿cómo te llamas? de Nigris ¿tú cómo te llamas? Isabel a qué ¿y tú cómo te llamas? ¿toño de Nigris? di ¿cómo? fuerte ¿toño qué? de Nigris de Nigris de Nigris vamos, vamos, vamos ok ah 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 Péscate bien Péscate bien Me voy a reventar el brazo Ay, no te ve el Duan Ay, qué chupito, porque me subí aquí Y la bolsa de atrás ¿Qué? No, con manos Con manos Le botas con la cosa de atrás Con la cadena de botas Ay, se va a ir a aplicar Es lo más fuerte Una etapa más Cápate los oídos Oigan, no me reporten todo el día Porque mi día no fue como lo planeé Pero muy bien todo, ¿verdad? Porque hay que ser positivos Pero no me salió como lo planeé Ni en tiempo, ni en horario, ni en nada El Toño se sintió mal Andamos en un festival navideño Niños, presentaciones Que Isa de Taekwondo Y que Poncho de no sé qué va a cantar No sé qué, no sé qué Entonces, ahí me tienen consiguiendo los gorritos ahorita Este, que la ropa, que la chamarra Que le combine, que no sé qué Que va a caer una helada Que el Toño se enfermó Que habla del doctor Que el dentista Que el paladar Que no No le subió nada Es más Ni he felicitado a Manuel O sea, ya le marqué Pero yo siempre subo un video De felicitación Pues para mi gente más cercana Y así tal, tal, tal Pero bueno Ya le marqué Pero me dicen Ay, no lo felicitaste O sea, en redes No, ya le marqué Ahorita que respire Cuando pase el primer show Ya le, ya, ya Subo la foto Quiero a mi mamá La posada anual Aquí andamos con el negro de los mariscos El buen Lenin Hijo de loco Valdez Aquí al lado de la presa, mamalón Pura gente bien Puro pinche güero Ojo azul, borracho Retirado, güey Y el paya La fiestola del paya El, el padre El hombre El hombre El hombre El hombre El hombre Ayer lo vi con el hermano de Luis Miguel Tirando el choppo Estaba ahí dando unos piches mamadones Mira que bonito Atrecer juntos Ahí está Sáquate el gallo El pin y el Este vato Bueno Ahí les voy a dejar los mariscos Para que los pidan para su evento ¿Sí o no, negro? Día Ponle compadre Para que vean ¿Cómo está? Mira Cómo te montan Así bien rico Opa Esos taquitos Ahí está Ahí sigan la cuenta Y pidan el servicio Quiere andar por acá Mira El chef para la raza Él no puede faltar En los mejores eventos Y miren lo que hizo El día de hoy ¿Es una vaca o qué es? Es un marranito Ah, es un marrano No, así es Un marrano Un cual marranito Ahí va quedando Ahí va quedando Todavía le falta Pero ahí va Todavía le falta Ahí, ¿qué le estás haciendo? Estamos agregando manteca, güey Para que al ratito La piel quede con madre Bien crujiente Invito a toda la raza A que A que me sigan En redes sociales Chepa la raza Si me encuentran Y pues para sus eventos Eventos y posadas Los mejores Y luego acá le puso Dos cabritos ¿Qué onda, carnal? Acá dos cabritos Aquí se va a hacer La fogatona Y miren con esta vista Ahí está El Chepa la raza La presa de la boca Chulada Ya salió El Chepa la raza Ya está Vamos a ver Si ya está Un costillar ¿Vas a sacar el costillar o qué? Ah, ya Es un pinche Mira la cosa ¡Hala, verga, confí, córrele! Deshaciéndose Eso es para la raza